¿No les pasa que a veces escuchan cosas que no quieren? Hace 20 años atrás, en 2003, nadie conocía a Marta. Era mi primera Copa. 20 años después, ayeron referencia para muchos. Con participación en seis Copas del Mundo y cinco Juegos Olímpicos, la tan famosa Marta anunció su retiro de la selección de Brasil. La futbolista dio a conocer hace poco que este 2024 será su último año con la camiseta de la selección de su país, y es que además deja una huella para nunca borrar. Esta jugadora de 38 años se convirtió en la máxima goleadora en todas las categorías, tanto masculino como femenino. Con 115 goles, se terminó ganando el respeto de todos los aficionados, no solo de su país, sino a nivel internacional. La tan prestigiosa delantera dio a conocer que se sentía muy tranquila con la decisión que había tomado, y es que de ser convocada a los Juegos Olímpicos de París 2024, sería la última oportunidad que todos los que amamos el fútbol femenino tendremos para verla con la camiseta de Brasil jugando el deporte que tanto la hizo famosa. Tristemente nos despedimos de la mejor jugadora de todos los tiempos, y eso lo ratificó la FIFA con los seis premios individuales que le dio años atrás. Me gustaría que denle unos comentarios qué opinan ustedes respecto a lo que fue la carrera de Marta, lo que incidió en la historia del fútbol femenino, y por supuesto que creen que vendrá para ella una vez deje las canchas. Esto es Fútbol con F, yo soy Daniela Duarte, y no olviden seguir antenados en todas las redes sociales.